¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Mi nombre es Grace Fernández, yo soy hermana de Dan Yeremel Fernández, desaparecido en Torreón, Coahuila, en diciembre del 2008. Y formo parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México. El día de hoy, desde muy temprano, estuvimos en Palacio Nacional, exigiéndole al presidente que nos recibiera para hablar, sobre todo para pedirle que ejerza su atribución de veto a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, por ser contraria a los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares, que hemos venido construyendo, por lo menos en la última década. Parte de lo que solicitábamos era, no solamente que ejerciera la facultad del veto, sino que escuchara las necesidades de las familias en el tema del nuevo reglamento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que pareciera que lo último que quieren es atender a las víctimas y tiene más un enfoque fiscalizador cuando otros apoyos, como el apoyo a los adultos mayores o a los estudiantes, no piden tantos requisitos como nos los están pidiendo a nosotros. Esa es una gran revelación, no quieren ver a quién es la lucha, y no se escucha, su madre está en la lucha.